Tres cuentos. De Miguel Unamuno. Audiolibro 1 de 2. A Miguel, el héroe de mi cuento, habían le pedido uno. ¿Héroe? Héroe, sí. ¿Y por qué? Preguntará el lector. Pues primero, porque casi todos los protagonistas de los cuentos y de los poemas deber ser héroes, y ello por definición. ¿Por definición? Sí. Y si no, veámoslo. P. ¿Qué es un héroe? R. Uno que da ocasión a que se pueda escribir sobre él un poema épico, un epinicio, un epitafio, un cuento, un epigrama, o siquiera una gacetilla o una mera frase. Aquiles es héroe porque le hizo tal Homero, o quien fuese, al componer la Ilíada. Somos, pues, los escritores, o noble sacerdocio. Los que para nuestro uso y satisfacción hacemos los héroes, y no habría heroísmo si no hubiese literatura. Eso de los héroes ignorados es una mandanga para consuelo de simples. Ser héroe es ser cantado. Y, además, era héroe el Miguel de mi cuento porque le habían pedido uno. Aquel a quien se le pida un cuento es, por el hecho mismo de pedírselo, un héroe, y el que se lo pide es otro héroe. Héroes los dos. Era, pues, héroe mi Miguel, a quien le pidió Emilio un cuento, y era héroe mi Emilio, que pidió el cuento a Miguel. Y así va avanzando este que escribo. Es decir, burla, burlando, van los dos delante. Y miérrele, delante de las blancas y agarguanzadas cuartillas, fijos en ellas los ojos, la cabeza entre las palmas de las manos y de codo sobre la mesilla de trabajo, y con esta descripción me parece que el lector estará viéndole mucho mejor que si viniese ilustrado esto, se decía. Y bien, ¿sobre qué escribo ahora yo el cuento que se me pide? Ahí es nada, escribir un cuento quien, como yo, no es cuentista de profesión. Porque hay el novelista que escribe novelas, una, dos, tres o más al año, y el hombre que las escribe cuando ellas le vienen de suyo. Y yo no soy un cuentista. Y no, el Miguel de mi cuento no era un cuentista. Cuando por acaso los hacía, sacábalos, o de algo que, visto u oído, había leerido la imaginación, o de lo más profundo de sus entrañas. Y esto de sacar cuentos de lo hondo de las entrañas, esto de convertir en literatura las más íntimas tormentas del espíritu, los más espirituales dolores de la mente, o, en cuanto a esto. En cuanto a esto, han dicho tanto ya los poetas líricos de todos los tiempos y países, que nos queda ya muy poco por decir. Y luego los cuentos de Mieroe tenían para el común de los lectores de cuentos, los cuales forman una clase especial dentro de la general de los lectores, un gravísimo inconveniente, cual es el de que en ellos no había argumento, lo que se llama argumento. Daba mucha más importancia a las perlas que no al hilo en que van ensartadas, y para el lector de cuentos lo importante es la hilación, así, con h, y no hilación, sin ella, como nos empeñamos en escribir los más o menos latinistas que hemos dado en la flor de pensar y enseñar que ese vocablo deriva de infero, fers, inturi, y yatum. No olviden ustedes que soy catedrático, y de yo serlo comen mis hijos, aunque alguna vez merienden de un cuento perdido. Y estoy a la mitad de otro cuarteto. Para el héroe de mi cuento, el cuento no es sino un pretexto para observaciones más o menos ingeniosas, rasgos de fantasía, paradojas, etc, etc. Y esto, francamente, es rebajar la dignidad del cuento, que tiene un valor sustantivo, creo que se dice así, en sí mismo y por sí mismo. Miguel no creía que lo importante era el interés de la narración y que el lector se fuese diciendo para sí mismo en cada momento de ella. Y ahora, ¿qué vendrá? O bien. ¿Y cómo acabará esto? Sabía, además, que hay quien empieza una de esas novelas enormemente interesantes, va a ver en las últimas páginas el desenlace y ya no lee más. Por lo cual creía que una buena novela no debe tener desenlace, como no lo tiene, de ordinario, la vida. O debe tener dos o más, expuestos a dos o más columnas, y que el lector escoja entre ellos el que más le agrade. Lo que es soberanamente arbitrario. Y este Miguel era de lo más arbitrario que darse puede. En un buen cuento, lo más importante son las situaciones y las transiciones. Sobre todo estas últimas. Las transiciones, oh. Y respecto a aquellas, es lo que decía el famoso melodramaturgo de Neri. En un drama, y quien dice drama dice cuento, lo importante son las situaciones. Componga usted una situación patética y emocionante, e importa poco lo que en ella digan los personajes, porque el público, cuando llora, no oye. ¿Qué profunda observación está de que el público, cuando llora, no oye? Uno que había sido apuntador del gran actor Antonio Vico me decía que, representando este una vez la muerte civil, cuando entre dos sillas hacía que se moría, y las señoras le miraban con los gemelos para taparse con ellos las lágrimas y los caballeros hacían que se sonaban para enjugárselas, el gran Vico, entre el píos estertóricos y en frases entrecortadas de agonía, estaba dando a él, al apuntador, unos encargos para contaduría. Lo que tiene el saber hacer llorar. Sí. El que en un cuento, como en un drama, sabe hacer llorar o reír, puede en él decir lo que se le antoje. El público, cuando llora o cuando se ríe no se entera. Y el héroe de mi cuento tenía la perniciosa y petulante manía de que el público, su público, claro está. Se enterase de lo que él escribía. Habráse visto pretensión semejante. Permítame el lector que interrumpa un momento el hilo de la narración de mi cuento, faltando al precepto literario de la impersonalidad del cuentista, véase la correspondencia de Flaubert, en cualquiera de sus cinco volúmenes o eugres completes, París, Louis Conard, Libraire Editeur, MDCCCXX, para protestar de esa pretensión ridícula del héroe de mi cuento de que su público se interesa de lo que él escribía. ¿Es que no sabía que la más de las personas leen para no enterarse? Harto tiene cada uno con sus propias penas y sus propios pesares y cavilaciones para que vengan metiéndole otros. Cuando yo, a la mañana, a la hora del chocolate, tomo el periódico del día, es para distraerme, para pasar el rato. Y sabido es el aforismo de aquel sabio granadino. La cuestión es pasar el rato. A lo que otro sabio, Bilbaín o este, y que soy yo, añadió. Pero sin adquirir compromisos serios. Y no hay modo menos comprometedor de pasar el rato que leer el periódico. Y si cojo una novela o un cuento no es para que de reflejo suscite mis ondas preocupaciones y mis penas, sino para que me distraiga de ellas. Y por eso no me entero de lo que leo, y hasta leo para no enterarme, pero el héroe de mi cuento era un petulante que quería escribir para que se enterasen, y, es natural, así no puede ser, no le resultaba cuánto escribía sino paradojas. ¿Qué qué es esto de una paradoja? Ah. Yo no lo sé, pero tampoco lo saben los que hablan de ellas con cierto desdén, más o menos fingido. Pero nos entendemos, y basta. Y precisamente el chiste de la paradoja, como el del humorismo, estriba en que apenas hay quien hable de ellos y sepan lo que son. La cuestión es pasar el rato, sí, pero sin adquirir compromisos serios. ¿Y qué serio compromiso se adquiere tildando a algo de paradoja, sin saber lo que ella sea, o tachándolo de humorístico? Yo, que, como el héroe de mi cuento, soy también héroe y catedrático de griego, sé lo que etimológicamente quiere decir eso de paradoja. De la preposión para, que indica lateralidad, lo que va de lado o se desvía, y doxa, opinión, y sé que entre paradoja y herejía apenas hay diferencia. Pero, ¿pero qué tiene que ver todo esto con el cuento? Volvamos, pues, a él. Dejamos a nuestro héroe, empezando siendo lo mío y ya es tuyo, lector amigo, y mío. Esto es, nuestro, de codo sobre la mesa, con los ojos fijos en las blancas cuartillas, etc. Véase la precedente descripción, y diciéndose. Y bien, ¿sobre qué escribo yo ahora? Esto de ponerse a escribir, no precisamente porque se haya encontrado asunto, sino para encontrarlo, es una de las necesidades más terribles a que se ven expuestos los escritores fabricantes de héroes, y héroes, por lo tanto, ellos mismos. ¿Por qué, cuál, sino el de hacer héroes, el de cantarlos, es el supremo heroísmo? Como no sea que el héroe haga a su hacedor, opinión que mantengo muy brillante y profundamente en mi vida de Don Quijote y Sancho, según Miguel de Cervantes a Avedra, Madrid, librería de Fernando Fé, 1905, y sirva esto, de paso, como anuncio, obra en que sostengo que fue Don Quijote el que hizo a Cervantes y no este a aquel. ¿Y a mí quién me ha hecho, pues? En este caso, no cabe duda que el héroe de mi cuento. Sí, yo no soy sino una fantasía del héroe de mi cuento. ¿Seguimos? Por mí, lector amigo, hasta que usted quiera. Pero me temo que esto se convierta en el cuento de nunca acabar. Y así es el de la vida, aunque, no. No. El de la vida se acaba. Aquí sería buena ocasión, con este pretexto, de disertar sobre la brevedad de esta vida perecedera y la vanidad de sus dichas, lo cual daría a este cuento un cierto carácter moralizador que lo elevara sobre el nivel de esos otros cuentos vulgares que sólo tiran a divertir. Porque el arte debe ser edificante. Voy, por lo tanto, a acabar con una moraleja. Todo se acaba en este mundo miserable. Hasta los cuentos y la paciencia de los lectores. No sé, pues, abusar. Cruce de caminos entre dos filas de árboles, la carretera piérdese en el cielo, sestea un pueblecillo junto a un charco, en que el sol cabrillea, y una alondra, señera, trepidando en el azul sereno, dice la vida mientras todo calla. El caminante va por donde dicen las sombras de los álamos. A trechos para y mira, y sigue luego. Deja que oree el viento su cabeza blanca de penas y años, y anega sus recuerdos dolorosos en la paz que le envuelve. De pronto, el corazón le da rebato, y se detiene temblando cual si fuese ante el misterioso final de su existencia. A sus pies, sobre el suelo, al pie de un álamo y al borde del camino, una niña dormía un sueño sosegado y dulce. Lloró un momento el caminante, luego se arrodilló, después sentóse, y sin quitar sus ojos de los ojos cerrados de la niña, le veló el sueño. Y él soñaba entre tanto. Soñaba en otra niña como aquella, que fue su raíz de vida, y que al morir una mañana dulce de primavera le dejó solo en el hogar, lanzándole a errar por los caminos, desarraigado. De pronto abrió los ojos hacia el cielo a la que dormía, los volvió al caminante, y cual quien habla con un viejo conocido, le preguntó. ¿Y mi abuelo? Y el caminante respondió. ¿Y mi nieta? Miráronse a los ojos, y la niña le contó que, al morírsele su abuelo, con quien vivía sola, en soledad de compañía solos, partió al azar de casa, buscando, no sabía qué. Más soledad acaso. Iremos juntos. Tú a buscar a tu abuelo. Yo, a mi nieta, le dijo el caminante. Es que mi abuelo se murió. Dijo la niña. Volverán a la vida y al camino, contestó el viejo, entonces, ¿vamos? Vamos, sí, hacia adelante, hacia Levante. No, que así llegaremos a mi pueblo y no quiero volver, que allí estoy sola. Allí sé el sitio en que mi abuelo duerme. Es mejor al poniente, todo derecho. ¿El camino que traje? Exclamó el viejo. ¿Volver me dices? ¿Desantar lo andado? ¿Volver a mis recuerdos? Cara al ocaso. No, eso nunca. No, eso sí que no, antes morirnos. Pues entonces, por aquí, entre las flores, por los prados, por donde no hay camino. Dejando así la carretera fueron campo traviesa, entre floridos campos, magarzas, clavelinas, amápolas, a donde Dios quisiera. Y ella, mientras chupaba un chupamieles con sus labios de rosa, le iba contando de su abuelo como en las largas veladas invernizas le hablaba de otros mundos, del paraíso, de aquel diluvio de Noé, de Cristo, y cómo era tu abuelo. Casi era como tú, algo más alto. Pero no mucho, no te creas, viejo, y sabía canciones. Calláronse los dos, siguió un silencio y lo rompió el anciano dando a la brisa que iba entre las flores este cantar. Los caminos de la vida, van del ayer al mañana, más los del cielo, mi vida, van al ayer o del mañana. Y al oírle, la niña dio a los cielos como una alondra, esta fresca canción de primavera. Pajarcito, pajarcito, ¿de dónde vienes? El túnido, pajarcito, ¿ya no le tienes? Si estás solo, pajarcito, ¿cómo es que cantas? ¿A quién buscas, pajarcito, cuando te levantas? Así era como tú, algo más chica, dijo llorando el viejo. Así era como tú, como estas flores, cuéntame de ella, pues, cuéntame de ella. Y empezó el viejo a repasar su vida, a rezar sus recuerdos, y la niña a su vez a ensimismárselos, a hacer los propios. Otra vez, empezaba él, y ella, cortándole, decía. Lo recuerdo. ¿Qué lo recuerdas, niña? Sí, si todo eso me parece cual si fuera algo que me pasó, como si hubiese vivido yo otra vida. Tal vez. Dijo el anciano pensativo. Allí hay un pueblo. Mira. Y el caminante vio una loma humo de hogares. Luego, al llegar a su espinazo, al fondo, un pueblecillo agazapado enrolde de una pobre espadaña, cuyos dos huecos con sus dos chilejas, cual dos pupilas, parecían mirar al infinito. En el ejido, un zagalejo rubio cuidaba de unos bueyes que bebían en una charca, que, cual si fuese un desgarrón de tierra, mostraba el cielo soterraño, y en este otros dos bueyes, dos bueyes celestiales, que venían a contemplar sus sombras pasajeras o darles nueva vida a caso. Zagal, aquí hay donde hacer noche, dime. Preguntó el viejo. Ni aposta. Dijo el mozo. Esa casa de ahí está vacía. Sus dueños emigraron, hoy sirve nada más que de guarida para alimañas. Pan, vino y fuego aquí nunca se niega al que viene de paso en busca de su vida. Dios os lo pagará, Zagal, en la otra. Durmieronse arrimados y soñaron, el viejo, en el abuelo de la niña, y ella, en la nietecita que perdiera el pobre caminante. Al despertar miraronse a los ojos, y como en una charca sosegada que nos descubre el cielo soterraño, vieron allí, en el fondo, sus sendos sueños. Puesto que hay que vivir, si nos quedáramos en esta casa, la pobre está tan sola. Dijo el viejo. Sí, sí. La pobre casa, mira, abuelo, que el pueblo es tan bonito. Ayer, el campanario de la iglesia nos miraba muy fijo, como yendo a decir, en este punto sonaron las chilejas. Padre nuestro que estás en los cielos, y la niña siguió. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Rezaron a una voz. Y salieron de casa, y les dijeron. Vosotros, ¿qué sabéis hacer? Veamos. El viejo hacía cestas, componía mil coslas estropeadas. Sus manos eran ágiles. Industrioso su ingenio. Sentábanse al arrimo de la lumbre. La niña hacía el fuego, y cuidando de la olla le ayudaba. Y hablaban de los suyos, de la otra vida y de aquel otro abuelo. Y era cual si las almas de los otros, también desarraigadas, errantes por las sendas de los cielos, bajasen al arrimo de la lumbre del nuevo hogar. Y les miraban silenciosas, y eran cuatro y no dos. O más bien eran dos, más dos parejas. Y así vivían doble vida. La una, vida del cielo, vida de recuerdos, y la otra, de esperanzas de la tierra. Íbanse por las tardes a la loma, y de espaldas al pueblo veían sobre el cielo destacarse, allá en las lejanías, unos álamos que dicen el camino de la vida. Volvíanse cantando. Y así pasaba el tiempo hasta que un día, unos años más tarde, oyó otro canto junto a casa el viejo. Dime, ¿quién canta esa canción, María? ¿Acaso el ruiseñor de la Alameda? No, que es cantar de mozo. Ella bajó los ojos. Ese canto, María, es un reclamo. Te llama a ti al camino y a mí a morir. Dios os bendiga, niña. Abuelito. Abuelito. Y le abrazaba, cubríale de besos, le miraba a los ojos cual buscándose. No, no, que aquella se murió, María. También yo muero. No quiero, abuelo, que te mueras. ¿Vivirás con nosotros? ¿Con vosotros me dices? ¿Tu abuelo? Tu abuelo, niña, se murió. Soy otro. No, no, tú eres mi abuelo. No te acuerdas cuando yo, al despertar sola y contarte cómo escape de casa, me dijiste. ¿Volverán a la vida y al camino? Y volvieron. Volvieron al camino, sí, hija mía, y a él nos llama esa canción del mozo. Tú con él, mi María. Yo, con ella. Con ella, no. Conmigo. Sí, contigo. Pero, con la otra. Ay, mi abuelo, mi abuelo. Allí te aguardo. Dios os bendiga, pues por ti he vivido. Murióse aquella tarde el pobre anciano, el caminante que alargó sus días. La niña, con los dedos que cogían flores del campo, magarzas, clavelinas, amápolas, le cerró ambos los ojos, guardadores de ensueño de otro mundo. Besóle en ellos, lloró, rezó, soñó, hasta que oyendo la canción del camino se fue a quien le llamaba. Y el viejo fue a la tierra. A beber bajo de ella sus recuerdos. Solitaña eras en arte calle, entendería o en otra cualquiera de las siete calles, una tiendecita para aldeanos, a cuya puerta paraban muchas veces las zamudianas con sus burros. El cuchitril daba a la angosta por pelada, y constreñía el acceso a la casa, un banquillo lleno de piezas de tela, años rojos, azules, verdes, pardos, y de mil colores para sallas y refajos. Colgaban sobre la achatada y contrahecha puerta, pantalones, blusas azules, elásticos de punto abigarrados de azul y rojo, fajas de vivísima púrpura pendientes de sus dos extremos, boinas y otros géneros, mecidos todos los colgajos por el viento del noroeste, que se filtraba por la calle como por un tubo, y formando a la entrada como un arco que ahogaba a la puertecilla. Las aldeanas paraban en medio de la calle, hablaban, se acercaban, tocaban y retocaban los géneros, hablaban otra vez, iban, se volvían, entraban y pedían, regateaban, se iban, volvían a regatear y al cabo se quedaban con el género. El mostrador, reluciente con el brillo triste que da el roce, estaba atestado de piezas de tela. Sobre él, unas con puertas pendientes, que se levantaban para sujetarlas al techo con unos ganchos, y servían para cerrar la tienda y limitar el horizonte. Por dentro de la boca abierta de aquel caleidoscopio, olor a lienzo y a humedad por todas partes, y en todos los rincones, piezas, prendas de vestido, tela de tierra para camisas de penitencia, montones de boinas, todo en desorden agradable, en el suelo, sobre bancos y en estantes, y junto a una ventana que recibía la luz opaca y triste del cantón, una mesilla con su tintero, y los libros de Don Roque. Era una tienda de género para la aldeanería. Los sentidos frescos del hombre del pueblo gustan los choques vivos de colorines chillones, buscan las alegres sinfonías del rojo con el verde y el azul, y las carotas rojas de las mozas aldeanas parecen arder sobre el pañuelo de grandes y abigarrados dibujos. En aquella tienda se les ofrecía todo el género a la vista y al tacto, que es lo que quiere el hombre que come con los ojos manos y boca. Nunca se ha visto género más alegre, más chillón, y más frescamente cálido, en la tienda más triste, más callada y más tibiamente fría. Junto a esta tienda, a un lado, una zapatería con todo el género en filas, a la vista del transeúnte. Al otro lado, una confitería oliendo a cera. Asomaba la cabeza por aquella cáscara cubierta de flores de trapo, el caracol humano, húmedo, escondido y silencioso, que arrastra su casita, paso a paso, con marcha imperceptible, dejando en el camino un rastro viscoso, que brilla un momento y luego se borra. Don Roque de Aguirregoicoa y Aguirrebequa, por mal nombre solitaña, era de por ahí, de una de esas aldeas de chorirricos o cosa parecida, si es que no era de hacia la parte de Arrigorriaga. No hay memoria de cuando vino a recalar en Bilbao, ni de cuando había sido larva joven, si es que lo fue en algún tiempo, ni sabía a punto cierto cómo se casó, ni por qué se casó, aunque sabía cuándo, pues desde entonces empezaba su vida. Se deduce a priori que le trajo de la aldea algún tío para dedicarle a su tienda. Nariz larga, gruesa y firme, el labio inferior saliente, ojos apagados a la sombra de grandes cejas, afeitado cuidadosamente, más tarde calvo, manos grandes y pies mayores. Al andar se balanceaba un poco. Su mujer, Rufina de Bengo Echeabarri y Goico Echezarra, era también de por ahí, pero aclimatada en arte calle, una ardilla, una cotorra y lista como un demonio. Domesticó a su marido, a quien quería por lo bueno. Era tan infeliz solitaña. Un bendito de Dios, un ángel, manso como un cordero, perseverante como un perro, paciente como un borrico. El agua que fecunda a un terreno, esteriliza a otro, y el viento húmedo que se filtraba por la calle oscura, hizo fermentar y vigorizarse al espíritu de Doña Rufina, mientras aplanó y enmueció al de Don Roque. La casa en la que estaba plantado Don Roque era viejísima y con balcones de malera, tenía la cara más cómicamente trágica que puede darse, sonreía con la alegre puerta y lloraba con sus ventanas tristes. Era tan húmeda que salía muevo en las paredes. Solitaña subía todos los días la escalera estrecha y oscura, de ennegrecidas barandillas, envuelta en efluvios de humedad picante, y la subía a oscuras sin tropezarse ni equivocar un tramo donde otro se hubiera roto la crisma, y mientras la subía lento e impasible, temblaba de amor la escalera bajo sus pies, y la abrazaba entre sus sombras. Para él, eran todos los días iguales, e iguales todas las horas del día. Se levantaba a las seis, a las siete bajaba a la tienda, a la una comía, cenaba a eso de las nueve, y a eso de las once se acostaba, se volvía de espalda a su mujer, y, recogiéndose como el caracol, se disipaba en el sueño. En las grandes profundidades del mar, viven felices las esponjas. Todos los días rezaba el rosario, repetía las avemarías como la cigarra y el mar repite a todas horas el mismo himno. Sentía un voluptuoso cosquilleo al llegar a los orapornobis de la letanía. Siempre, al Agnus, tenían que advertirle que los orapornobis habían dado fin. Seguía con ellos por fuerza de inercia. Si algún día, por extraordinario caso, no había rosario, dormía mal y con pesadillas. Los domingos los rezaba en Santiago, y era para solitaña goce singular el oír medio amodorrado por la oscuridad del templo, que otras voces gangosas repetían con él, a coro, orapornobis, orapornobis. Los domingos, a la mañana, abría la tienda, hasta las doce, y a la tarde, si no había función de la iglesia y el tiempo estaba bueno, daban una vuelta por Begoña, donde rezaban una salve y admiraban siempre las mismas cosas, siempre nuevas para aquel bendito de Dios. Volvía repitiendo que hermosos aires se respiran desde allí. Subían las escaleras de Begoña, y un ciego, con tono lacrimoso y solemne. Considere, noble caballero, la triste oscuridad en que me veo, la virgen santísima de Begoña os acompañe, noble caballero, solitaña sacaba dos cuartos y le pedía tres ochavos de vuelta. Más adelante. Cuando comparezcamos ante el tribunal supremo de la gloria, solitaña le daba un ochavo. Luego una mejercita viva. Una limosna piadoso caballero, otro ochavo. Más allá, un viejo de larga barba, gafas azules, acurrucado en un rincón, con un perro, y con la mano extendida a otro, más adelante, enseñando una pierna delgada, negra, untuosa y torcida, donde posaban las moscas. Dos ochavos más un joven cojo pedía en Bascuence, y a este solitaña le daba un cuarto. Aquellos acentos acudían en el alma de Don Roque su fondo yaciente, y sentía en ella, olor a campo, verde como sus paños para sallas, brisas de aldea, baúl de humo del caserío, gusto a borona. Era una evocación que le hacía oír en el fondo de sí mismo, y como salidos de un fonógrafo, cantos de mozas, chirridos de carros, mugidos de buey, cacareos de gallina, piar de pájaros, algo que reposaba formando légamo en el fondo del caracol humano, como polvo amasado con la humedad de la calle y de la casa. Solitaña y el mostrador de la tienda se entendían y se querían. Apoyando sus brazos cruzados sobre él, contemplaba a los chiquillos que jugaban en el regatón para desagüe, chapuzando los pies en el arroyuelo sucio. De cuando en cuando, el chinel, adelantando alternativamente las piernas, cruzaba el campo visual del hombre del mostrador, que le veía sin mirarle y sacudía la cabeza para espantar alguna mosca. Fue en cierta ocasión como padrino a la boda de una sobrina, a refrescar un poco la cabeza, decía su mujer, a estirar el cuerpo, siempre metido aquí como un oso. Yo ya le digo. Roque, vete a dar un paseo, toma el sol, hombre, toma el sol, y él, nada. A los tres días volvió diciendo que se aburría fuera de su tienda. Él lo que quería es encogerse y no estirarse. Los estirones le causaban dolor de cabeza y hacían que circulara por todas sus venas la humedad y la sombra que reposaban en el fondo de su alma angelical, eran como los movimientos para el reumático. Marrano, más que marrano, le decía Doña Rufina, pareces un topo. Solitaña sonreía. Otro de sus goces, además del de medir telas y los orá por novis, era oír a su mujer que le reñía qué buena era Rufina. Sin dejar de atender a la conversación, de interesarse en su curso, pensando siempre en lo último que había dicho el que había hablado el último, se dirigía a los rincones de la tienda, servía lo que le pedían, medía, recibía el dinero, lo contaba, daba la vuelta, y se volvía a su puesto. En invierno había brasero, y por nada del mundo dejaría Solitaña la varilla, que manejaba tan bien como la vara, y con la cual revolvía el fuego mientras los demás charlaban, y luego, tendiendo los pies con deleite, dormitaba muchas veces al arrullo de la charla. Su mujer llevaba la batuta, la emprendía contra los negros, lamentaba la situación del papa, preso en Roma por culpa de los liberales, duro con ellos. Ella era carlista porque sus padres lo habían sido, porque fue carlista la leche que mamó, porque era carlista su calle, lo era la sombra del cantón contiguo, y el aire húmedo que respiraban, y el carlismo, apegado a los glóbulos de su sangre, rodaba por sus venas. El viejo, siempre tan guapo, se reía de esas cosas. Tan alegres eran blancos como negros, y en una limonada, nadie se acuerda de colores. Por lo demás, él bien sabía que sin religión y palo, no hay cosa derecha. Hablaban de una limonada. ¿Qué limonada? Decía el que vio los fusilamientos de Zurbano, pedazos de hielo como puños navegaban allí. Tendríais sárbitos, interrumpió el viejo, siempre tan guapo, en la limonada hacen falta sárbitos, sin sárbitos, limonada fachuda, es como tambolín sin chistu. Cuando están aquellos cachitos helados que hacen mal en los dientes, entonces, unas tajaditas de lengua no vienen mal, sí, lengua también. Pero sobre todo sárbitos, que no falten los sárbitos, solitaña se sonreía, arreglando el fuego con la vadilla. A mí ya me gusta también un poco merlusita en salsa, volvió el otro. ¿Con la limonada? Cállate hombre, no digas sin sorgadas, tú estás tocado, merluza en salsa con la limonada. A ti solo se te ocurre, tú dirás lo que quieras. Pero pa' mí no hay como la merluza, la de Bermeo, se entiende, nada de merluza de Laredo, cada cosa de su paraje. Sardinas de Santurce, angulitas de la isla y merluza de Bermeo, no haga usted caso a eso, dijo el cura, yo he comido en Bermeo unas sardinas que talmente chorreaban manteca, sin querer se les caía el pellejo, y estando en Deva, unas angulitas de Aguinaga que vamos. Bueno, hombre, pues, ¿qué digo yo? Cada cosa en su sitio y a su tiempo. Luego los caracoles, después el besugo, hicimos una caracolada poco antes de entrar Zurbano, el año, ya te he dicho muchas veces, le interrumpió el viejo siempre tan guapo, que tú no sabes ni coger, ni arreglar los caracoles y, sobre todo, te vuelvo a decir y no le des más vueltas, que con la limonada, sárbitos, y al que te diga merluza en salsa, le dices que es un arlote barbagarri, si me vendrás a decir a mí, y si a mí me gusta en la limonada, merluza en salsa, entonces no sabes comer como Dios manda. ¿Qué no sé? Bueno, bueno, interrumpió el cura para cortar la cuestión, ¿a qué no saben ustedes una cosa curiosa? ¿Qué cosa? Que los ingleses nunca comen sesos. Ya se conoce. Por eso están colorados, dijo el viejo guapo, porque en cambio te zampan cada chuleta cruda, y te pescan cada zapalora, esos herejes, empezó doña Rufina. Y venía rodando la conversación a los liberales. Cuando los contertulios se marchaban, cerraban la tienda, doña Rufina y su marido. Contaban el dinero cuidadosamente, sacando sus cuentas, luego, con una vela encendida, registraban todos los rincones de la tienda, miraban tras de las piezas, bajo el mostrador y los banquillos, echaban la llave y se iban a dormir. Solitaña no acostumbraba a soñar. Su alma se hundía en el inmenso seno de la inconsciencia, arrollada por la lluvia menuda, o el violento granizo que sacudía los vidrios de la ventana. Al día siguiente se levantaba como se había levantado el anterior, con más regularidad que el sol, que adelanta y atrasa sus salidas, y bajaba a la tienda en invierno, entre las sombras del crepúsculo matutino. En Jueves Santo, parecía revivir un poco el bendito caracol, se calaba levita negra, guantes también negros, chistera negra, que guardaba desde el día de la boda, e iba con un bastoncillo negro a pedir para la soledad de la negra capa. Luego en la procesión, la llevaba en hombros, y aquel dulce peso era para él una delicia sólo comparable a una docena de letanías con sus 562 hora por novis. Pobre ángel de Dios, dormido en la carne. No hay que tenerle lástima, era padre, y toda la humedad de su alma parecía evaporarse a la vista del pequeño. Besos. Gia. Audiolibro generado por Leer con los oídos.